Música Que grave por aquí Y comienzo Hoy es martes 28 de diciembre Listo ¿Cómo llama tu papá? José Luis Godínez González ¿Está viva? No, falleció ¿Cómo llama tu mamá? Tere García Teresa García ¿Está viva? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi mamá ¿Ustedes dos nada más? Con mis abuelitos Los papás de ella Y mi tía ¿Los papás? Es que ¿Cuántos papás tiene tu mamá? Ah, su papá y su mamá ¡Ay, qué susto me pegó! Mi mamá Mi mamá Mis abuelos Listo ¿Tiene hermanos? Falleció también Cristian Listo ¿Y tú ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo lo que se pueda Pues Pues ándele Todo, todo Tengo muchas cosas que cambiar Vamos con la del medio ¿Cuál será? Si no sabe usted va a saber yo Pues Tengo Mucha inseguridad Por lo menos Está segura de eso Por lo menos No es mucha inseguridad Porque está segura de eso Sí A la hora de hablar en público Sí Tartamudeo mucho Se me olvida Lo que voy a exponer Como le parece Una futura abogada Y en penal Haciendo una defensa Exponiendo el caso Mal, mal Muy mal No, no, eso hay que arreglarlo Eso hay que arreglarlo Lo arregló Benito Juárez Que no sabía español Y usted sabe que él no sabía español Usted sabe que él es un indígena Que llevó hablando dialecto A la ciudad de México Y se hospedó en la casa de un sacerdote Le tocó aprender español Y después fue un abogado Que usted ya sabe cómo lo hizo Bastante bien Llegó a ser presidente De la Corte Suprema de Justicia Sí Pues fue muy importante Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Mi autoestima Es muy bajo también ¿La subimos bastante? Bastante Todo lo que se pueda Bastante Bien alta Más o menos Usted me tiene que dar una pauta Más o menos Como la de Frida Kahlo O más alta Más alta Que la de Frida Kahlo Ah, no, entonces como Josefina La hiperatriz Perfecto Listo ¿Qué más vas a cambiar? Mi paciencia Soy muy poco paciente Y como que me enojo Todo el tiempo me enojo Ah, no, no Eso hay que arreglarlo Pero rapidito Impaciente Intolerante Pero que me falta escribir Intolerante Enojona Corajuda Todo eso Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Otra cosa que me ha estado Como, me impacienta mucho Es como estar en lugares pequeños Me intranquiliza Y que haya una persona Como bloqueando Si es un caminito chiquito Que haya una persona Bloqueándome la salida También me desespera bastante Que me estén tapando la salida Imagina usted Que va a tener que ir a cárceles Y va a estar en celdas Con el defendido Escuchándolo Y un guardia cuidando Que usted no se salga Con el defendido No, los guardia están cuidando Que no se salga el defendido No, que no me salga yo Yo puedo correr Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Es Me gustaría tener Más retención de memoria Y Mejorar mi habilidad Para los idiomas Y yo creo que va de la mano Con la inseguridad No, buen tico Que lo de la memoria Usted la tiene muy buena Si usted se tiene que aprender El código penal Usted tiene que aprenderse Los artículos Pues es que Realmente Yo empecé Este A mis Diecinueve años A estudiar medicina Que faltó mi papá Y tuve que dejar mi carrera Porque estaba en particular Y quiero Pues espero No tener la oportunidad De retomarla Y Pues como ya no tuve otra Me metí ahorita Que puedo pagarme la carrera De estudiar leyes Que es como la de El premio de consolación Ni de tanta consolación Imagínese usted Abogada y médica Eso me encantaría No, es súper Usted sabe que los médicos Están sujetos a demandas Claro La gente lleva Un paciente enfermo Al hospital Quieren que el hospital Se los devuelva súper aliviado Cuando el paciente Ni siquiera se cuidaba Y si le pasa algo Al paciente Que tuvo la culpa Fue el médico Siempre Deja la culpa al vecino No, esa combinación En tuya está muy buena Ojalá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mi habilidad con Me gustaría tener más habilidad Con los idiomas Que siento que va Con lo mismo De la seguridad Porque me meto Como a cursos De digamos inglés Y puedo aprenderme Muchas cosas Pero a la hora De quererlo hablar O No me siento Con la seguridad De que lo hago Bien o me da pena O así Entonces pues no Esa seguridad No la tienen Ni los gringos Dígame ¿Cuál es el inglés Que hablan en Miami? Inglés cubano Dígame ¿Cuál es el inglés Que hablan Allá en Los Ángeles? Inglés mexicano Inglés chino Dígame ¿Cuál es el inglés Que hablan en Alaska? Inglés indígena Dígame ¿Cuál es el inglés Que hablan en Texas? Inglés de vaqueros Entonces ni entre ellos Entienden Usted sabe Que un gringo Va a Londres Y no entiende Lo que le dicen allá Una cosa es El inglés De Inglaterra Y otra cosa Es el inglés De Miami Son muy distintos Sí No Por eso No se le van a entender Listo ¿Qué más vas a cambiar? Este Mi sobrepeso A ver si lo puedo Mejorar Bajar de peso Con toda esta cuestión Emocional Y que se me Traigo mucho Como Dolor de cuello Que se me adormece Hasta los brazos Y me duelen Mucho los talones Listo Yo creo que eso es Eso es lo que tengo Aquí en mi acordeón Sí Y usted no le ha hablado Nada de la parte Afectiva La parte Emocional Pues Es como Me la paso Con mi mamá Entonces Es Tenemos la carga De mi hermano Que no lo No hemos podido Como superarlo Y me toca Ser la fuerte De mi casa No, usted puede ser La fuerte De su casa Y usted Organizando su vida Afectiva Su vida emocional Su mamá Se va a ir En cualquier momento Y usted sabe Que es cierto Sí Porque es la ley De la vida Y entonces ¿Qué va a pasar Con usted? Pues Seguirle Aquí batallando En lo que nos toca A nosotros también No, no, no No, no Cuénteme ¿Qué pasa Con su parte afectiva? Usted no me lo quiere decir Y yo le voy a Preguntar Te pregunto Y yo le contesto ¿Qué ha pasado Con tus Se terminan Me terminan Engañando Y ahí queda Me Soy Homosexual Me gustan Las chicas Eso no tenía Que decirme Ya lo sabía Yo quería Que tú Bueno, como punto Eso depende De muchos factores Que lo pulse Se nota Eso depende De muchos factores Eso depende De las hormonas Depende De algo que te haya sucedido En la niñez ¿Abusaron de ti En algún momento Cuando eras niña? Pues de ti no De la niña Que yo sepa No, que yo sepa No, siempre me Protegió mucho Toda mi familia Fui Fui muy querida Desde pequeña Fui la chiquiada De toda mi familia Porque era la primera Entonces Siempre me dieron mucho ¿No? La primera sobrina Nieta Todo Y mujer Pues me daban todo Tuve todo Pero a mí siempre Me gustaron más Como ya cuando Creció mi hermano Iba creciendo A la par de él Pues ya me compraban A mí mis bicicletas Carros de control remoto Tengo un montonal De carros de Hot Wheels O sea De todo Y siempre Pues tenía mis Barbies Y todo Pero todavía están en caja ¿No? De que no las Usaba mucho O sea que tú notaste Que lo tuyo Es desde niña Sí Siempre Uno no Uno no contrae el organismo No Y o sea No estoy en contra de eso Pero sí me ha costado Mucho trabajo En cuestión con mi mamá ¿No? De que No es a lo mejor Lo que ella espera Y de que aquí en mi pueblo Es sumamente conservador Entonces Usted no tiene Porque está divulgando Nada de eso ¿Usted cuánto ha visto Que los heterosexuales Van por el parque Y por la calle Con una pancarta Que dice Soy heterosexual Nunca va a haber Nadie Entonces ¿Por qué Los que piensan Distinto de la sexualidad Tienen que ir Con una pancarta Diciendo soy gay? No Igual Igual Pero sí Es muy difícil En cuestión de De la generación ¿No? Que ella sigue siendo Como muy conservadora Y yo no Pero en México Porque usted sabe Que en otros países No Así es Así es Y más hay quien Este que sigue siendo Como un pueblito ¿No? Es pequeño Y siguen siendo Muy conservadores Muy Hay templos En cada esquina Entonces Siguen siendo Como muy 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 conservadores Y es como una guerra Que hay constante Un momento Que usted es abogada Pero usted se equivocó En lo que dijo Ojo Que le voy a decir Literal Lo que usted dijo Hay templos En cada esquina Y eso no tiene nada Que ver ¿Qué es un templo? Cuatro paredes Y un techo Eso es un templo Hay fanáticos En cada esquina Es que los perjudiciales Son los fanáticos No los templos Los templos Ni piensan Ni ven Ni sienten Y le gusta Estar señalando A todo el mundo Y te critican Y hablan mal de ti Entonces Fue muy difícil Yo me salí Cuando me fui a estudiar Se congeló Un momento La imagen Esperemos A ver Si fue que Entró una llamada Telefónica Esperemos Un momento Que pague Que la imagen Se congeló Esperemos Un momento ¿Aló? Se congeló La imagen Voy a colgar Y volver Si fue que La imagen Se congeló Quedó quieta Quedaste como Una estatua Se me cortó De plano Ya no vi nada Si Yo te veía Pero te veía Quieta Ajá De plano Se me congeló Ya no vi nada Bueno ¿Quién se ha muerto? Se me cerró Y dije Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi papá Y mi hermano ¿Fueron Natural O accidente? De mi hermano Le quitaron La vida Hace Va a cumplir Dos años En febrero Y de mi papá Fue natural Fue enfermedad Hace nueve años Listo Algo más Nada más Bueno Entonces ponte cómoda Que vamos a empezar Vamos a ver Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Sola o con alguien Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Si está sola O con alguien Cuatro Tu papá O tu hermano Fue una vez que La última vez que fuimos A la playa Todos juntos Era de noche Estaba con mi hermano En En el bar Del restaurante Del hotel De la playa Era un momento feliz Yo voy a aprovechar Que estás con Cristian Permítele que se comunique A través de tu mente Cristian Te saludo Y te hago dos preguntas Que acostumbro Tu hermana Leslie Es fea O es linda Es linda Y es inteligente O es tonta Es inteligente Dígaselo A su hermana Le va a gustar Escuchar eso Dígaselo Y además De muy linda Y muy inteligente ¿Qué otras cualidades Tiene tu hermana? Trabaja mucho Es muy trabajadora Es buena persona Buena persona Pues hay que ayudarle A tu hermana Como puedas Cristian hoy Porque tu hermana Merece ser feliz Y tu hermana Está dedicando su vida A tu mamá Y tu mamá Vivió su vida también Es cierto Que la vieja Necesita a quien la cuide Pero hay que buscar Alternativas Donde haya un equilibrio También en bien De tu hermana O tú ¿Qué opinas Cristian? Sí No puede Dejarla sola La necesita Sí Cristian Pero Tu hermana Tiene que vivir La vida también Ella está joven Y es bonita Y ella tiene Sentimientos Tú que estás En la luz Me imagino Que ya llegaste A la luz ¿Qué alternativas Le ves? Yo le prometí Mamá Que nunca La iba a dejar sola Sí Sí Pero eso fuiste tú Cristian Y tú la puedes Estar acompañando ¿Usted está acompañando A su mamá? Sí A las dos Eso Pero Todavía Lesslie está viviendo Una vida material Y lógico Tiene Todo lo material Que la rodea Y parte de lo material Es ser feliz ¿Quién más puede ayudar Y te transmito a ti Y te transmito a ti La misma inquietud Que le estaba diciendo A tu hijo Cristian Estamos hablando De tu hija ¿Es inteligente O es tonta? Es inteligente ¿Linda o fea? Linda Pues tu hija Linda Inteligente También necesita ser feliz Ya tu hija Tiene 32 años Yo sé que Todavía está joven Pero tu hija Mira Estudia Trabaja ¿Tu esposa José Luis Tenía hermanos? O sea ¿Tú tienes cuñados? Sí ¿No sería Por ahí Una alternativa Que tus cuñados Y cuñadas Se encarguen De Tere Mientras Lesslie Rehace su vida Ustedes tienen su vida Y están fuera Están fuera Mira que hay Una alternativa José Luis No hay chance De que tu esposa Se vaya Un tiempo De visita A donde ellos Y cambia A donde uno Y va a donde otro Y ese es tiempo Que Que ya puedes Recuperar fuerzas Y ánimo Tu hija Sí Sería buena idea Yo pienso Que por ahí Se debería buscar Pero No podemos Sacrificar A tu hija No Tiene que Seguir adelante Estoy de acuerdo Contigo ahí José Luis Voy a leer ¿Qué es lo que escribí Con tu hija? A ver tú Qué le aconsejas En cada punto Empecemos por el primero La forma de expresar Los sentimientos La forma de sentir La sexualidad Tú ya sabías Que tu hija Sentía diferente Ahora que estoy En la luz Lo sé Y lo entiendo Y la apoyo En todo Lo que ella decía Entonces Mientras yo tomo café Dígale eso Que me acaba de decir A mí Que la apoya En todo Y yo tomo café Mientras tanto Y le quieres enviar Un abrazo Para sellar Eso que acabas De decir Sí Entonces enviarle Un abrazo Espiritual Bien poderoso Deoso Cariñoso Meloso Y dile que la apoyas En todo Te apoyo en todo Quiero que seas feliz Ahí estamos De acuerdo Tú y yo José Luis Que sea feliz Bueno Tu hija linda Inteligente Tenía inseguridad Necesitamos retirársela Completa O le dejamos Un poquito Para que haga Un llavero De recuerdo Completa Completa Estamos de acuerdo Ahí Tú retiras En la total Completa Toda la inseguridad Que tenía tu hija Cuando ya la hayas retirado Toda me dices Ya Retiramos Toda Tu hija tenía Cierto temorsillo A hablar En público A exponer Sus ideas Expresarse Vocalmente Déjame Ese punto A mí Ese de la timidez Lesly Te va a hablar De timidez Timidez Es una expresión Que se formó Con dos En español Viene de la expresión Te medís Te comparás Y el problema No es que usted Se mida O se compare Con otras personas El problema Es que usted Se estaba catalogando Menos Inferior Pero yo pregunto ¿Usted menos en qué Con respecto A otras personas? Puede que la otra Tenga más caca En el colon Usted tiene más orina En la vejiga Puede que la otra Tenga más pelo En la cabeza Usted tiene más ideas En la mente Puede que la otra persona Tenga más mugre En las uñas Usted tiene más pecueca En los pies Puede que la otra persona En fin Entonces ¿En qué Eres inferior A la otra persona? Si no hay manera De comparar Pero yo pregunto ¿Para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas chie con eso? Sí Supongamos que otra persona Tiene más pelo A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué importa Que tenga más pelo? No inventaron Las tijeras Para quitar el pelo Supongamos Que otra persona Tenga más moco En la nariz ¿Qué pierdes con eso? No inventaron El pañuelo Para sacar los mocos Supongamos que la otra persona Tenga más Caca No están para eso Los sanitarios Los inodores ¿Qué tiene más sangre? Yo sé que importa Si uno necesita sangre Va a la Cruz Roja Y le regala una bolsa de sangre ¿Qué tiene más huesos? Mentiras La otra persona Tiene 206 huesos Usted también tiene 206 La otra persona Tiene 7 metros De tripe intestinal Usted también Entonces ¿Te medís para qué? ¿Para qué te comparas? ¿Te retiramos la timidez? Sí Retira la completa Total O si quiere Deje un poquito ahí De recuerdo No, nada La otra Retira la total Fuera con eso Y ahora sí Vamos a hacer un simulacro De que estás haciendo una tertulia Estás intercambiando ideas Exponiendo conceptos Hablando con 3 o 4 esqueletos Forrados en piel Con tripas por dentro Caca en el colon Que eso son las personas Y usted lo sabe que es cierto Entonces Mientras yo tomo café Expóngale sus ideas Hábleles Eso sí También escúchenlos Porque eso llama Dialogar Dialogar Viene de la expresión Di algo Di algo O sea que todos dicen algo Y por eso se llama dialogar Es la acción de decir algo Entonces mientras tú dialogas Ahí con esas personas imaginarias Porque esto es un simulacro Yo tomo café Y si quiere Hableles de sus sentimientos Con respecto a la sexualidad Explíqueles Que hay muchos factores Que influyen Y hay factores Que no dependen de uno Como los hormonales La herencia genética No, no Es que eso es muy complejo Eso no es tan fácil De resumir Y decir Es que es femenino Es que es masculino Y que importa que la otra persona Sea masculino Y uno sea menos culino Porque el culino Tiene que definir Si uno es feliz O no es feliz Entonces mientras tomo café Es pon tus ideas Empezando porque eso de masculino Está mal puesto Ustedes ya sabemos Que las mujeres Tienen masculino Que los hombres Es cierto Que lo llaman derrier Que lo llaman nalgas Que lo llaman glúteos Pero Las mujeres Tienen más de eso Que los hombres Tienen masculino ¿Cómo vas? Bien Súper Súper De eso se trataba Es que tú no eres Menos que nadie Ni había razón Para que te estuvieras Comparando Dividiendo con otras personas Yo puedo hacerlo Claro Ahora vamos al punto siguiente Tenía baja autoestima José Luis ¿Ya se la subiste? Bien alto Tu hija ¿Quién la autoestima Como la de la Imperatriz Josefina? Ella es mucha pieza Que no tiene por qué Tener baja autoestima Entonces dígaselo Compénsala Grábele eso en la mente Y en el corazón Estoy muy orgulloso De quien eres Ah no es que Si orgulloso vale Cinco abrazos Siquiera lo dijo Cinco abrazos Vale estar muy orgulloso De la hija Vamos Y cuéntelos bien Porque si se equivoca Le toca empezar otra vez Cinco Bien poderosos De oso cariñoso Las cinco Listo Punto siguiente Era enojona Era corajuda Era cascarrabias Era intolerante Era impaciente No hay que quitarle ese chamuco tan feo A tu hija linda e inteligente Si yo sé que el chamuco es así Pero es que tu hija No tiene por qué Tiene ese chamuco No tiene mucho coraje No 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 Retíral eso Y por qué tenía coraje tu hija Es muy temperamental No no Sáquela eso ¿A quién salió? A su mamá No hay que cambiarlos como sea José Luis Aprovechemos esta comunicación Aprovechemos que estás en la luz Pide permiso a la luz Para cambiarle esos genes a tu hija Y le pones un genio Pues se llama genes Porque viene de genio Le pones un genio mejor Que el que tenía aladino En una lámpara Colócale un genio bien paciente Bien tolerante Bien alegre Bien risueña Bien sexy Bien sensual Bien romántica Y va a tener el mejor de todos Listo Póngale el mejor genio Que encuentre El mejor de todos Listo Punto siguiente Me intranquilizaba Estar en un espacio Reducido Pequeño O con alguien Estorbando En el camino de salida Eso se originó En la vida actual O una vida anterior José Luis Una vida anterior Es una hispano Eso fue En una vida anterior Y en esa vida anterior Tu hija era hombre Era mujer O era extraterrestre Era hombre Era un hombre En esa vida anterior ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo encerraron En algún calabozo En alguna cueva ¿Qué le sucedió? Estaba encerrado ¿Y murió allí en ese encierro O recuperó la libertad? Lo fusilaron Lo fusilaron Me fusilaron ¿Y cómo te llamabas allí? Dale ¿Me lo repites el nombre? Dale ¿Cómo se escribe? ¿La A? P A L E B Ah, listo ¿Y qué nacionalidad tenías? 22 ¿Y en qué país vivías? ¿Y en qué país vivías? Alemania Recuerda el idioma que hablabas allí Y repítelo Ich heiße Ale Ale He Sprech Deutschland Es muy bien muy bien sigue hablándolo y En aquas cosas afuera que no se ponga En aquas cosas que no se ponga No, 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 no. No, no, no. No, pero sí, pero sí he encerrado todo el tiempo. Ya. ¿Perdonaste a los que te fusilaron? Sí. Muy bien. ¿Subiste a la luz? No. ¿Qué consejo quieres enviarle desde esa dimensión a Leslie en la vida actual? Que disfruté la libertad que yo no conocí el día. Pero mira qué tan interesante lo que está sucediendo contigo en esa personalidad de Leslie. Uno. Estás estudiando leyes para poner en libertad a inocentes. Mira qué tan interesante. Dos. Leslie quiere estudiar medicina para sanar a personas que estén presas de la enfermedad y liberarlas de la enfermedad. Quisiera llenar de mucho orgullo a Leslie por eso. Sí. Entonces llénala de bastante, mucho, mucho orgullo. Suele esa autoestima bien alto. Bueno, Leslie quiere recordar el inglés así como recordaste el alemán. ¿En alguna vida anterior viviste en algún país que hablara en inglés? ¿En alguna vida anterior viviste en algún país que hablara en inglés? ¿En alguna vida anterior viviste en algún país que hablara en inglés? ¿En alguna vida anterior viviste en algún país que hablara en inglés? ¿En alguna vida anterior viviste 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 en inglés? Se cayó la llamada, estamos volviendo a llamar para que ya vuelva a reconectar. Parece que se descargó el celular si lo estaba haciendo con celular o el computador si era portátil. Vamos a insistir en la llamada, si se cayó la llamada, continuamos, esperemos a que aparezca tu imagen. Listo. Entonces sigo grabando, cierra los ojos y continúa allí donde estabas. Sigue buscando alguna vida anterior en la que hayas vivido en algún lugar que hablasen inglés. Busca profundo por tus vidas anteriores. Y si la hay, encuéntrala. Viví en Inglaterra. ¿Ayer eras hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? George. ¿Cómo lo escribo? George. Ah, listo, George. George. ¿Eres casado o soltero? Casado. ¿La época era vieja o reciente? Vieja. ¿Qué año era George? Por el mil doscientos. Mil doscientos. George, recuerda tu idioma y siguen hablando en él. ¿Estás feliz? Yeah, I'm happy. Mm-hmm. I have family. Two kids. How many children do you have with your wife? Two kids. Two kids. Uh-huh. Two boys and one girl. Uh-huh. 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 I'm a doctor. Oh, good. And my wife helped me. Would have a hospital win the war. Uh-huh. George. ¿Qué consejo le quieres enviar a Leslie en la vida actual? Sabiendo que eres el mismo espíritu, lo único que cambia es el estuche, el cuerpo, el cascarón. Que pueda hacer lo que quiera. Estoy de acuerdo contigo. Que ella pueda hacer lo que quiera. No tiene un límite y lo que ella quiere ya lo logró una vez, que fue más difícil, ya que puede ser más sencillo. Listo. En esa vida, George, ¿tú eras delgado o robusto? Delgado. Ahora te tocó un estuche un poquito distinto, un estuche un poquito más grueso. ¿Qué le aconsejas a Leslie con respecto a ese estuche? Lo ha alimentado muy bien. Ah, la han alimentado muy bien, ¿no? Hay muchas golosinas ahora que antes no teníamos. Antes me tocó comer muchas cosas más naturales. Ajá, ya no, ya hay muchas tortillas, ya hay mucha torta ahogada, mucha carne al pastor, mucha sopa azteca. Teníamos que, ajá, y la actividad física también. Yo corría mucho y andábamos a la carrera que no teníamos vehículos como ahora. O sea, ya han cambiado mucho las circunstancias. Bueno, que Leslie haga lo mejor que pueda, que ella se sienta feliz, que eso es lo importante. ¿Cuántos delgados hay que no son felices? ¿Y cuántos robustos hay que sí lo son? Muchos también. Que ella sea feliz y punto. Bueno, George, ese estuche, ese cascarón de Leslie tenía un dolor en el cuello. ¿Qué estaba somatizando? ¿Qué lo estaba causando? ¿Qué estaba cargando Leslie? Mucha presión, mucho, mucha presión emocional. Esa es. Eso lo hemos venido hablando desde que comenzamos. Ella necesita ser feliz. Ella necesita hacer su vida. Le pesan mucho las críticas de su mamá. Pues. Y las carga todas. Ah, no, no. Cúbrela con teflón espiritual. Que las críticas de la mamá resbalen. Usted sabe que en el teflón todo resbala. Entonces lléna la de teflón por todas partes espiritual. Ponle una coraza. Listo. Entonces aplícale el bálsamo mágico sanador y le retiras el dolor que tenía. Embalsama la bien en ese cuello. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Listo. Listo. Bueno. Tenía dolor en los talones. A Aquiles también le dolían los talones. El de la mitología griega. No, no. Hay que retirarle ese dolor. Y decirle a esos pies. Aquiles traje el bálsamo sanador. Porque como son los talones de Aquiles. ¿Qué estaba causando el dolor? La falta de energía. Consume mucha energía. Entonces ¿qué hacemos ahí? George. ¿Le compensas todo eso? Ponerle mucha energía. Listo. Entonces conéctala a un toma de energía espiritual. Recárgala por completo. Déjala full. Que le salga energía hasta por las orejas. Si las amigas o los amigos le preguntan. Oye Leslie. ¿Qué es eso que te está saliendo por las orejas? Energía. Listo. 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 George. Parece que terminamos. Hazle una última revisión. A ese cascarón. A ese estuche, Leslie. A ver qué más encuentras para retirar. Ya estoy lista. ¿Qué dijiste? Ya estoy lista. Entonces la despiertas tú bien feliz. Bien llena de happiness. Por todo el body. ¿Sí o yes? Sí. Entonces despiertala bien llena de energía por todas partes. Hasta por las orejas saliéndole. Bien alegre. Bien llena de contento. Hola. Hola. ¿Cómo estás hoy? Bien. Estamos listos para empezar. Estamos listos para recordar esos dos idiomas Tratemos Tratemos no, hagámoslo, que es distinto Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo A mí ya me dijeron que todo lo que usted se proponía hacer lo logra Ya me lo dijeron Sí Solo que a veces No confío en mí misma, tal vez empiezo a dudar Empezaba a dudar No confiaba Recuerde que tiene que hablar en término pluscuam Perfecto infinitivo del gerundio No confiaba, no creía Ahora ya lo hago Esa es ¿Qué más sensación tienes? Me siento bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas que se sienten bien ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo puedes ver la película Claro Hago una pausa ¿Qué más sensación tienes que introducir la música? ¡Gracias!